La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Hero llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo desacercarte a nuestro punto Super Hero más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3698 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 1343 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de ese sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juegalos de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 7 En la tercera balota tenemos el número 8 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 6780 es el número ganador del sorteo de hoy 18 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde Y por supuesto continúen disfrutando de la transmisión en vivo de la gran noche de Guacherna Vive el carnaval con Supergiros para todos La Fantástica la que paga ganar Feliz noche